Esto es Cabildeo Digital. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Este es un nuevo espacio para darles a conocer las investigaciones que estamos desarrollando en Cabildeo Digital, en este caso sobre minería. La minería es una gran esperanza para el país. Somos un país minero desde hace más de 500 años y podríamos vivir tranquilamente de la minería como lo están haciendo nuestros países, los países vecinos. Lamentablemente, la minería no ha podido despegar a consecuencia de la política del gobierno. Y esto lo vamos a desmenuzar en varias notas. Vamos a ir por temas, por mineral. Yo quiero abordar el tema del litio. El litio que está siendo un mineral estrella en el mundo. Bolivia fue el pionero en pensar en las baterías de litio. Antes del boom de los vehículos eléctricos, Bolivia ya había pensado, porque nada más ni nada menos que tenemos la reserva más grande del planeta. O por lo menos la teníamos hasta hace unos meses. De tal modo que se desprendía que teniendo semejante reserva, pues seamos el principal productor del litio. Y no lo somos. En 20 años no hemos exportado un gramo de litio. Y esto tiene una razón. Y es la política del gobierno, que apostó primero por contratar empresas chinas para construir plantas que no han funcionado. Y por otra parte, de impedir que la empresa privada desarrolle la industria del litio. Y en vez de ello, ha contratado empresas chinas para montar plantas que no funcionan. Pero vamos por el principio. Quiero contarles esta historia empezando así, por el titular que se llama Amargo Litio. Haciendo relación a una gran película sobre la pérdida del litoral boliviano, el Amargo Mar. Bueno, Amargo Litio. 160 piscinas que ocupan 21 hectáreas, ordenadas en 20 líneas, de a 8 cada una, costaron 670 millones de dólares y no sirvieron ni sirven para nada. Esta es la síntesis de los últimos 16 años de fracasos en materia de litio. Y mientras en el año 2015, en el Salar de Uyuni, se cavaba y se cavaba como malos de la cabeza para construir estas piscinas, Chile y Australia peleaban por el primer lugar mundial en la producción y exportación de litio. Finalmente, Australia se impuso como el principal productor y exportador de litio, aunque Australia tiene solo el quinto lugar en reservas de litio. Pues Australia ha exportado el año pasado 16 mil millones de dólares. Bueno, si Bolivia hubiera hecho el trabajo de los empresarios australianos, pues hubiéramos exportado 16 mil millones de dólares y no estaríamos llorando por un dólar en las calles del país. 16 mil millones de dólares es más del doble que la exportación que realizó Bolivia de gas natural en el año 2013, que fue un año espectacular en la exportación de gas natural. Bueno, estamos al final de la cola de países productores o postulantes a exportadores. La historia del litio en los gobiernos del MAS comenzó temprano, 2008, bajo la conducción de Evo Morales, que se puso el casco de productor de litio, y de Luis Alberto Echazú, director de todo lo referido al litio. Echazú primero fue el encargado del Mutum y del Mutum pasó al tema del litio. En esta materia, el gobierno tuvo un presupuesto de más de 1.600 millones de dólares, 1.600, y el 40% de ese monto se gastó en esas 160 piscinas. Un periódico digital, La Nube se llama, hizo un extraordinario reportaje, Madeleine Aguilar, se llama la periodista que fue allá, a mirar las piscinas, y constató que efectivamente habían 160 piscinas, pero que solo 90 funcionaba, y 70 no, por un problema de impermeabilización. ¿Qué le parece? El año pasado se abrió una investigación contra Echazú, que claro, forma parte del levismo, y entonces le han abierto una investigación, posiblemente con mucha razón, puesto que han encontrado tres contratos sospechosos, 10 millones de dólares en total, daño al Estado, por haberle adjudicado con sobreprecio a una de las constructoras encargadas de estas piscinas, que se llama Proyecto Yerimix, 10 millones de dólares en sobreprecio. Bueno, esto es en investigación, solo para mencionar que Echazú era el número uno en la dirección de esta política que ahora les cuento. El año 2021, es decir, hace casi tres años, Luis Arce Catacora, el actual presidente, decidió cambiar, dar un viraje en la política de litio, y dijo que bueno, había que cambiar de tecnología, y había que apostar por lo que todas las empresas privadas en la región y en el mundo están apostando, la tecnología de la extracción directa de litio, EDL, extracción directa de litio. Y entonces dispuso que hay que cambiar a las viejas empresas chinas que están en el salar por nuevas empresas chinas. Y a partir de ahí se hizo un lobby, bueno, se habla que el hijo del presidente es parte de este lobby internacional, por lo menos la denuncia de Evo Morales, eso es lo que afirma, y entonces aparecieron otras empresas chinas, una rusa, como se sabe, y parece que ahora ya han roto los prejuicios frente a las empresas norteamericanas, y es posible que puedan llegar empresas inclusive europeas. ¿Por qué? Porque Bolivia tiene 21 millones de toneladas de reserva de litio, ese es el cálculo, y a raíz de este cálculo es que se considera a Bolivia como el país que tiene la mayor reserva mundial de litio. Bueno, esto ahora está en entredicho porque Estados Unidos ha encontrado últimamente una gran reserva de litio. Bueno, una empresa privada que pone su plata y se juega el pellejo, en fin, jamás hubiera apostado por la anterior tecnología que ahora se sabe, está mal, porque la reconoce Luis Arce Catacora cuando decide apostar por otra tecnología. Si apuesta por otra tecnología quiere decir que la usada anteriormente, y estamos hablando de casi dos décadas, estaba mal, y es que estaba mal. Y esa es la tecnología que impuso Evo Morales. Esa tecnología es la tecnología de la evaporación. Yo le decía que cualquier empresa privada jamás hubiera apostado en el salario UNI por esta tecnología. Y no funcionó, ¿sabe por qué? Por aquello que lo sabemos todos. En el salario UNI llueve al menos la mitad del año. Seis meses del año es época de lluvia, llueve. Y en invierno, pues, uno puede tomar esas espectaculares imágenes del salario UNI con el salario blanco, blanco, infinito, ¿verdad? Pero en época de lluvia, seis meses al año, esa blancura se convierte en el fondo de un inmenso lago. Y entonces el litio está bajo agua. En consecuencia, el agua de las piscinas aumenta. No se evapora, aumenta. Bueno, eso lo sabíamos todos, pero al gobierno le tomó 16 años enterarse de aquello, ¿no? La esperada evaporación ocurre solo en invierno y sabe que demora tres meses. No es que sale el sol y se evapora, ¿no? Esa piscina en invierno va a secarse lentamente y toma tres meses. Y en consecuencia solo tiene tres meses para producir. En raíz de esto, pues, estas piscinas no producen la materia prima que necesitan las plantas que se han construido y que se ha gastado un montón de dinero, que ya se lo voy a detallar. ¿Por qué no tienen materia prima? Porque las piscinas no se evaporan como se evaporan, por ejemplo, en el Salar de Atacama en Chile. En Argentina y en Chile funciona esta tecnología de la evaporación porque están en áreas desérticas. No llueve, en el Salar llueve. Trece años. Mire, del 2008 al 21, que Arce Catacora reconoció que hay que cambiar de tecnología, son trece años que les tomó entender que esto de la evaporación no iba a funcionar en el Salar de Uyun. Y esa es la razón de todos los problemas que tiene el gobierno y la razón por la que no hemos exportado un solo gramo de litio. En el año 2008, le voy a contar cómo empezó este desastre. En el año 2008, antes, es decir, antes de que Chile y Australia se conviertan en grandes productores de litio, en el 2008 Evo Morales dijo, vamos a apostar a litio. Recordarán ustedes que hay un fracaso previo en la época de Pazamora. También se apostó a litio, se trajo una empresa que se llamaba Litium, se había llegado ya a un acuerdo y hubo una gran protesta en Potosí porque los gobiernos nunca toman en cuenta las regalías que tendrían que pagarse porque algo se tiene que dejar al dueño del Salar, que es Potosí. Somos todos los bolivianos, sí, pero especialmente los dueños son los potosinos. Y en los contratos nunca se toma en cuenta Potosí. Y a raíz de eso hubo un tremendo lío y se sacó a la litio y ahí se acabó la prehistoria del litio en Bolivia. Pero entonces esto fue retomado en el 2008 por Evo Morales. ¿Y qué se decidió? Se trajo a Luis Alberto Chazul, por lo que lo puso a la cabeza de esto, y entonces decidieron convertirse en genios y van a descubrir la tecnología de litio. Se ponen a estudiar cómo, a descubrir la pólvora de litio, es decir, a ver, tecnología propia. Y entonces se va a Chazul con el presupuesto que le da el gobierno y se instala en un laboratorio en el medio del Salar de Uyuni durante cuatro años, pues se ponen a tratar de descubrir, a ver, cuál es la tecnología para explotar el litio del Salar, ¿no? En vez de contratar estudiosos técnicos, en fin, aprovechar el conocimiento mundial y traer a los mejores para aplicar a Bolivia, no, ellos se ponen a estudiar y claro. Cuatro años después deciden que esa investigación en laboratorio la van a avanzar con la construcción de dos plantas. Estas plantas son piloto, porque uno siempre habla de plantas y hay tantas plantas que hay una enorme confusión. Pero estas son las dos primeras plantas. Una planta se construye el año 2012, sigue en la fase de experimentación, es parte de este laboratorio que hizo el gobierno. Entonces es una planta piloto, ¿no? Una se inaugura el 2012 y la otra el 2013. La primera es de cloruro de potasio. ¿Qué es el cloruro de potasio? Pues fertilizante. Entonces gastan 18 millones de dólares, 18 millones de dólares, en una planta de experimentación, es una planta piloto de 18 millones de dólares, y luego el año siguiente hacen una planta también pequeña de 19 millones de dólares de carbonato de litio. Bueno, carbonato de litio, ya estamos entrando en materia. Carbonato de litio es un paso importantísimo para avanzar en la producción de litio para las baterías de litio. Bueno, son dos plantas que producen, no, si son pilotos no producen para exportación, están produciendo para la experimentación, para ver si funciona o no funciona, lo que investigaron durante cuatro años en ese laboratorio que hizo Echazú. Bueno, no se dieron cuenta de que las piscinas y todo eso no iban a funcionar. Estamos en el año 2014. Ese año contratan a una empresa china, Lingyi Dake, una empresa china, sobre todo para la publicidad de Evo Morales. Ese año, el 2014, dijeron que ya estábamos produciendo baterías de ión. ¿Cómo uno no sabe nada de estas cosas? Baterías de ión. Entonces dije, parecería que ya estamos entrando a producir baterías de litio. ¡Qué maravilla! ¡Qué salto! ¡Caramba! ¡Qué maravilla Evo Morales! Y Evo Morales sale en la foto con su mameluco blanco en el laboratorio, ¿no? Parece mostrando con Echazú las baterías de ión. Bueno, era otro laboratorio en realidad que lo instala esta empresa. No es que esta empresa se va a quedar a sostener este laboratorio. No, esta empresa instala el laboratorio. Lingyi Dake. Costó casi cuatro millones de dólares, tres millones setecientos mil dólares. y el objetivo era capacitar a veintiún ingenieros que iban a hacer el personal importante para que manejen, pues, las futuras ansiadas, añoradas plantas de litio. Pero sirvió de propaganda, ¿no? El gobierno, lo que le interesaba era la propaganda. Entonces gastó esto. No estamos produciendo baterías de ión, le aclaro. En un laboratorio, también piloto, porque todo era piloto. El 2015, momento histórico. El gobierno hace propaganda. ¿Sabe por qué es momento histórico? Porque al salar de Iuni llega Gabriela Zapata, la ex del presidente del Estado plurinacional. ¿Por qué llega al salar de Iuni? Porque está a la cabeza de la empresa china Camse. Es el año 2015. Falta un año todavía para el escándalo del hijo y la caída de Gabriela Zapata. Para entonces pisaba fuerte, taconeaba fuerte, doña Gabriela Zapata. Y se adjudica un contrato de ciento setenta y ocho millones de dólares que luego se reajustan diez milloncitos más. Diez milloncitos más, el contrato termina en ciento ochenta y ocho millones de dólares. Plata que salió del Banco Central de Bolivia. Por eso nuestras reservas se fueron achicando por estos proyectos. En este caso, ciento ochenta y ocho millones de dólares. ¿Para qué? Para montar en el salar una planta industrial, ya no piloto, industrial, de cloruro de potasio. ¿Qué es cloruro de potasio? Es fertilizante. O sea, se lo lleva a utilizar la salmuera que tiene litio para producir fertilizantes. Su mercado, de acuerdo a la revisión de la información de la época, decía que el noventa por ciento de la producción de esta planta industrial, el noventa por ciento de la demanda iba a estar en el Brasil. Así, en el Brasil. Mire usted, a ver, mire un mapita del Salario Uni al Brasil. Hay que recorrer medio continente para llegar al mercado. La locura, ¿no? Pero además, ¿sabe? Este contrato se firmó en 2015. En 2012, es decir, tres años antes, ya se había contratado a la Swansung para hacer una enorme planta de fertilizantes en bulo bulo. O sea, si íbamos a gastar mil millones en bulo bulo para producir fertilizantes, ¿para qué producir fertilizantes en la mitad del Salario Uni? Porque hicieron esta planta de fertilizantes en el centro del Salario Uni, en la mitad del Salario Uni, a 30 kilómetros de tierra firme. Hágame el favor. Bueno, total, se hizo la planta de fertilizantes por la CAMC en el Salario Uni. ¿Sabe qué es lo más interesante de esta planta de fertilizantes en el Salario Uni? Son los desechos que deja. Después de producir el fertilizante, deja un saldo y ese saldo es lo más importante porque puede servir de materia prima para la planta de cloruro de potasio. Perdón, la planta de perdón, hago un cortecito, se me fue la palabra carbonato delito. Ya. Aquí hago el corte, por favor. vamos. Una, dos. Hay un sonidito, no sé si me puedes cortar tu sonidito. Sí. Sí. Ah, bueno. Ok, voy. Pero, ¿sabe? Hay algo positivo en esta planta que la construyó la CAMC, en esta planta de fertilizantes. es el desecho que deja, el saldo que deja, después de producir fertilizantes, deja un desecho, ¿no? Y ese saldo es materia prima para la planta de carbonato de litio, que es la estrategia, que es la razón de ser, el paso previo para producir litio. Entonces, eso es lo positivo es decir, si se hizo una planta de fertilizantes para que deje desechos que sirvan de materia prima para la planta de carbonato de litio. Bueno, en todo caso la CAMC se fue, rajó el 2018, ya había habido el escándalo del hijo, ya no estaba Gabriela Zapata, terminó de montar la planta y se fue. La dejó funcionando al 1%. No se puede creer haber gastado 188 millones de dólares para producir fertilizantes en una planta que funcione al 1%, o sea, el motor tuf, 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 tuf. El 2021, cuando Arce decide cambiar ya la tecnología de la forma de extracción de litio, esta planta de fertilizante había llegado en lo máximo al 15%, al 15%, ¿no? Para entender, el gobierno contrata estas empresas chinas a precios altísimos para montar plantas y no garantizar su funcionamiento, es decir, no contrata empresas que sepan de litio, sino empresas, la CAMSE no sabía nada de nada, era una gran ganadora de contratos y subalquila a otros para montar, ¿no? Son gente que siguiendo un plano pues puede montar una planta y eso no quisieron, por eso la CAMSE gana el contrato, monta la planta y cuando la planta ya está montada no tienen nada que hacer, ellos no van a ser los encargados de hacer funcionar la planta, se la entregan al gobierno y se van, cobran y se van, en realidad cobran primero, montan la planta, no se sabe si funciona o no y se van y cuando se fueron funcionaba al 1%. Bueno, si eso pasó con la planta de fertilizantes ya no era piloto, era una planta industrial que como le digo el año 2021 hace dos años estaba pero en el mejor de sus momentos al 15%, o sea, es un desastre. Bueno, el gobierno también montó una planta industrial de carbonato de litio, esta idea ya venía trabajándose desde el año 2008, el año 2008 se llegó a un acuerdo con un grupo de alemanes, una empresa alemana y también por problemas de qué va a quedar para Potosí, el Comité Cívico de Potosí se opuso, en fin, los alemanes llegaron, hicieron el diseño de las plantas y rajaron, ¿no? De tal modo que el proyecto de la planta de carbonato de litio data desde entonces. ¿Qué es el carbonato de litio? El último eslabón, si el carbonato de litio es grado baterías, es el último eslabón antes de utilizarse para la fabricación de estas baterías a litio, que seguramente usted tiene una batería de litio en su reloj, pero sirven para luego lo que fue el boom de los vehículos eléctricos. Se usan para un montón de cosas, las baterías de litio. La NASA utiliza baterías de litio, es fantástica la batería de litio. Ahora hay nueva tecnología y tal vez las desplace, pero todavía está muy en vigencia. Y gracias a los vehículos eléctricos hubo una gran demanda de litio y a raíz de eso pues Australia, Chile y la Argentina se pusieron las pilas. Bolivia seguía seguía con los chinos montando estas plantas y entonces Bolivia nunca llegó ni en laboratorio a producir este carbonato de litio en grado batería, nunca. Entonces nosotros no somos el último eslabón antes de la batería de litio, sino tal vez el penúltimo. ¿Qué quiere decir? que si producimos en cantidades industriales no vamos a producir batería de litio, necesitamos todavía otra planta o exportar como materia prima a otros países que todavía trabajen sobre la producción boliviana para llegar a este grado de refinación que es el grado batería. Bueno, década y media pasó, ¿no? Desde el 2008 con el sueño de tener una planta de carbonato de litio y finalmente recordarán ustedes el año pasado hace poquito el 15 de diciembre del año pasado el presidente Arce dijo que era un día histórico todas las inauguraciones de las plantas son un día histórico hemos llegado a la industrialización del litio y se fue para el salar a inaugurar la planta de litio pues y la inauguró guirnalda serpentinas banda puño en alto y el presidente Arce dijo no hay tiempo que perder pues habían perdido década y media 15 años ¿no? que habían perdido todo incluyendo el tren de la oportunidad bueno mire no pasaron ni 15 días ni 15 días y nos enteramos y se confirmó que la recientemente inaugurada planta de litio no funcionaba no funcionaba la fiesta fue al cohete fue para hacer la publicidad y la planta no se había movido no se había movido ¿qué pasaba? que en Uyuni llovía y llovía y llovía claro en diciembre diciembre enero llueve pues llueve en todo el país y en Uyuni llueve y las 160 piscinas en el mes de enero en Uyuni son piscinas están llenas de agua no hay no hay evaporación ninguna las piscinas son piscinas de agua y la materia prima está ahí al fondo en remojo bueno los los chinos que construyeron esa fábrica esa planta perdón los jefes se fueron ¿no? y se quedaron algunos y están esperando están haciendo hora tres meses a ver si pueden hacer funcionar la planta esta planta se había empezado el 2018 se firmó un contrato con la empresa china Mason CEMEC por 110 millones de dólares esta planta de carbonato de litio 110 millones de dólares tenían que entregarla en 14 meses bueno han pasado seis años ¿no? y no funciona y no funciona Mason CEMEC es una empresa no es de litio es constructora no es que ellos iban a hacer funcionar la planta de litio no ellos construyeron la planta de litio y se fueron como la CAMCE construyó la planta fertilizante la montó y se fue bueno estos también quieren irse ya ya cobraron ¿entiendes? ya cobraron los 110 millones de dólares la plata está en el bolsillo pero no hay un gramo de carbonato de litio en las manos ¿no? no hay para publicidad usted va a ver publicidad pero no hay producción industrial bueno en contraste a esto porque es bueno ver el contraste hace pocos días en Salta Argentina norte de la Argentina la francesa Eramine Eramine se llama inauguró la primera fase de una planta de carbonato de litio grado batería para 24 mil toneladas al año la planta que montaron en el Salar estos chinos de la Main CEMEC con 110 millones de dólares tiene una capacidad todavía es un sueño ¿no? pero supuestamente para producir 15 mil toneladas al año es nada 15 mil toneladas al año es una pequeña fabriquita de carbonato de litio la de Argentina en la primera fase va a producir 24 mil 24 mil toneladas al año y esperan invertir en la segunda fase mil millones de dólares mil millones del bolsillo de los franceses no es que van a montar la fábrica y se van a ir no van a montar y van a producir y van a exportar el carbonato de litio esa es la gran diferencia entre la política de Chile Argentina Australia con Bolivia la gran diferencia es que los empresarios que se meten a litio en la Argentina se meten con sus millones montan la planta con sus planos con su dirección ellos garantizan la producción y ellos garantizan la exportación y le dejan al país empleos impuestos etcétera 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 cero pérdida cero pérdida en Bolivia contratan a los chinos para que monten una planta los chinos alegan que ellos no han hecho el diseño y cuando terminan de montar se van y el gobierno no sabe qué hacer con la planta que nunca funciona pérdidas pérdidas y pérdidas bueno en Jujuy y Catamarca otras dos regiones en el norte de la Argentina dos empresas australianas se han convertido en los grandes productores de litio argentino están produciendo 33 mil toneladas al año es decir ya ya representan el 5% de la producción mundial de litio sin embargo Argentina está aún lejos de Chile Chile es el segundo exportador mundial en el año 22 a punta de inversión privada Chile llegó a exportar 106 mil toneladas al año con el 99% de pureza por un valor de 3 mil 600 millones de dólares es decir si hubiéramos emprendido el camino de Chile no a estas alturas no estaríamos llorando por la escasez de dólares han exportado 3 mil 600 millones de dólares que envidia bueno y una mala noticia para Bolivia Estados Unidos mientras nosotros experimentábamos con los chinos y el carbonato y los fertilizantes bueno Estados Unidos encontró en South Sea se llama el año pasado ha descubierto una reserva de litio impresionante que podría ser una reserva mayor a la que guarda el salario y podría satisfacer varias veces la demanda mundial es decir han pasado frente a nosotros todos los trenes de las oportunidades de la producción del apogeo de los precios en fin y es posible que cuando por fin produzcamos nuestro primer gramo de carbonato de litio grado batería el mundo ya no necesite litio ojalá que no toquemos toquemos madera volviendo al salar de Iuni las cosas que pasan en Bolivia el presidente de yacimientos de litio boliviano era un ingeniero eléctrico entonces tal vez esta es la razón era interino pero esta es la razón por la que las cosas no funcionan eso de zapatero a tus zapatos bueno han cambiado y ahora la presidenta de ILB es la ingeniera Carla Calderón que ha trabajado algunos años en la empresa y ella ha confesado que esta planta de carbonato de litio que es por la que el gobierno apostó durante 16 años pues estaba de cabeza los chinos habían hecho quién sabe qué cosas pero ella dijo que estaban mal y que había que volver a ordenar todo y en meses y a las apuradas por razones políticas que quieren presentar que la industrialización pues ya está en marcha y que vamos a producir litio en fin se metió a fondo en esa planta y han reordenado la producción y entonces dijo la la ingeniera Calderón que bueno que bueno al principio van a producir al 20% o sea gastas 110 millones de dólares en una planta y vas a producir al 20% ¿qué es eso? es decir ningún empresario haría una barbaridad de estas 20% quiere decir 3000 toneladas al año no al día al año eso es una una vergüenza ya les di la cifra de cuánto está produciendo Chile revisemos otra vez la cifra o sea Bolivia si esta planta funcionaría algún día ¿no? produciría 3000 toneladas 3000 toneladas y Chile produce 106.000 o sea 3 Bolivia 100 Chile esa es la proporción esa es la proporción si llegara a funcionar igual sería una vergüenza bueno en el año 2022 3 años después de que ya se había pagado a los chinos de la Mason para construir esta planta de carbonato de litio se olvidaron se necesita agua para producir y se necesita mucha agua mucha agua para producir Dios hay que hacer una planta al lado eso no está en el contrato no no está en el contrato los de la Mason dicen no agua a mí no me hablaron de agua ¿no? ah no no entonces contrataron hicieron una licitación y oh sorpresa la empresa que ofertó más 42 millones de dólares es la que se ganó y han construido parece que es una muy buena planta nunca ha funcionado porque tampoco ha funcionado la planta de carbonato de litio está lista la montaron al lado una planta de 42 millones de dólares que bombea hay 8 pozos que están en la periferia del salar de ahí succionan agua la llevan hasta la planta la limpian la procensa y está lista para satisfacer la necesidad de esta planta de carbonato de litio pero estas son las cosas como en el diseño de una planta se van a olvidar de esto esencial que es para producir el litio que es el agua bueno se olvidaron lo han corregido está está lista la planta de agua que está montada al lado de la planta de carbonato de litio las dos plantas están ahí solo que no funciona en enero de este año hace poquito los de la Mason CEMEC así se llama dijeron bueno ya está lista la planta nos vamos el jefe de la misión se fue y puso un mail dijo adiós Bolivia y se fue pero los otros quedaron e hicieron la entrega formal de la planta y los del gobierno con la ingeniera Carla Calderón recibieron oficialmente la planta si funciona o no funciona no sabemos se suponía que iba a funcionar pero no funciona ¿por qué no funciona? porque no hay materia prima porque llueve en el salar porque las piscinas están llenas de agua porque no hay evaporación en fin esta es la amarga verdad del amargo litio ¿no? que es muy difícil obtener litio en el salar de Uyuni siendo la reserva mundial más grande del planeta por la vía de la evaporación no va a funcionar nunca como le digo esta tecnología funciona en el desierto de Atacama donde no llueve pero en Uyuni llueve y esto no tiene arreglo y por lo tanto sí había que cambiar de tecnología y es lo que a esa conclusión llegó el gobierno como le digo hace ya casi tres años bueno lo concreto es que hay otro tema que me gustaría poner sobre la mesa de discusión especialmente para todas las organizaciones que defienden el medio ambiente y las organizaciones y todo el ciudadano boliviano que tenemos que estar pendientes de este tema y es que miren en estas piscinas en estas piscinas hay la salmuera que es la materia prima que aporta el salar a esa salmuera la remueven y le ponen agua muchísima agua y en época de evaporación le echan cal el calado que la llaman para acelerar el proceso de evaporación y claro que queda ahí adentro queda mucho magnesio y 18% de litio entonces se trata de extraer ese 18% de litio y ponerla poner esa esa proporción de materia de prima en esta planta de carbonato de litio bueno pero usan el 18% y el saldo el saldo queda ahí convertido en un barrial en un no es un barro y bueno y qué van a hacer con eso son toneladas y toneladas y toneladas de saldo de de pasivo ambiental ni los chinos que se van resuelven eso porque no es problema de ellos ni la empresa estatal sabe que el estado es el mayor contaminador en materia de minería y el ejemplo de eso es guanoni pero bien ahí está ese tema todavía no lo han tocado no hay un peso no hay un impuesto no hay nada para para hacer la reparación ambiental en una frágil un frágil sistema ecológico que es el del salar divino las consecuencias las veremos sin duda en años posteriores bueno estamos evaporando pues estamos esperando la evaporación pues y mientras esperamos Bolivia ha visto pasar frente a nuestras narices el boom de litio este mineral no llegó a costar el año 2021 42 mil 600 dólares la tonelada por una tonelada no pagaban 42 mil 600 dólares bueno los premios los precios se desplomaron ¿sabe por qué? porque los chinos han dejado de producir vehículos eléctricos y esto ha reducido la demanda y en enero de este año los precios habían caído de 42 mil a 16 mil dólares la tonelada la tendencia sigue siendo a la baja por eso hemos dejado pasar el boom de los precios de litio lo aprovechó Chile lo aprovechó Argentina y especialmente Australia han sido 16 años evaporados y desaprovechados que arrojan una pérdida a grosso modo de más de 11 mil millones de dólares ¿no? entre el presupuesto que se gastó en las piscinas no cuento los salarios de la de la empresa yacimientos de litio boliviano esos salarios ¿no? pero todas las aventuras de plantas de laboratorios de plantas de litio de planta de baterías de ión fertilizantes hasta la planta esta planta industrial de carbonato de litio que aún no ha producido su primer gramo ¿no? de carbonato de litio bueno todo eso yo creo que me quedo chica en la cifra ¿no? 11 mil millones de dólares que se han gastado y que hasta el momento representan pérdida la conclusión elemental como diría Sherlock Holmes mi querido Watson es que había que cambiar de tecnología no más piscinas no funciona no funcionan y es verdad el 21 Arce Catacora sacó esa conclusión no dijo hemos fracasado no puede decir eso sigue diciendo es el momento histórico de la inauguración en fin sigue usando guirnaldas pero cuando el 21 decidió y confesó que había que cambiar de tecnología es una confesión del fracaso de todos los años anteriores fracaso de quien del más y de él que era el ministro de economía entonces el 21 apastaron por cambiar la tecnología a la tecnología EDL extracción directa de litio y lanzó una convocatoria internacional para empresas especialmente chinas que puedan producir en el salar carbonato del litio ya no con el sistema de evaporación sino con este sistema ¿en qué consiste ese sistema? no sé nadie sabe se contrató a unos rusos ya le voy a dar el detalle y se pidió en el senado la senadora Requena pidió por favor deme el contrato quiero saber en qué consiste esta tecnología de extracción directa de litio y la presidenta de ILB dijo eso es secreto los contratos son secretos son confidenciales no le puedo decir bueno pero por la literatura que hay pública la prensa internacional todas las empresas están usando esta tecnología de extracción directa de litio ¿qué se espera con esto? se espera conseguir una obtención de más del 90% se habla del 98 y 99% de optimización en la extracción de litio de esta salmuera ¿qué se ha hecho? bueno el año pasado ya se contrataron a cuatro empresas para cinco plantas cinco plantas de estas plantas tres siguen siendo pilotos otra vez entramos a la fase de experimentación bueno se contrató a una empresa china muy grande productora de vehículos eléctricos en la china muy grande que se llama Carl Broom C Moll CLB dijeron que iban a invertir mil cuatrocientos millones de dólares como todas las cosas como toda la información del gobierno no queda claro si este grupo chino grande se va a encargar como en otros países va a montar la planta y se va a encargar de producir el litio o otra vez solo va a montar la planta y después se va a ir y ¿de dónde salen los mil cuatrocientos millones de dólares del bolsillo de los chinos o es otro préstamo del gobierno de Bolivia y en estas plantas ¿qué porcentaje tiene el estado boliviano? Bueno todas esas cosas no se aclararon solo se informó que esta empresa montará dos plantas que van a estrenar en el año electoral 2025 con una capacidad cada una de 25 mil toneladas al año entre las dos son 50 mil ya es una cantidad industrial ya es una cantidad industrial con una inversión de mil cuatrocientos millones de dólares y se contrata esta empresa o sea el 25 ya tendrían que estar funcionando hace un año hace un año que se firmó el contrato bueno ya tendríamos que ver las plantas ¿no? que no las hemos visto que no aparecen por ningún lado otro contrato una planta piloto que debería estar lista también el año 25 pero piloto quiere decir que la producción es chiquita ¿no? es experimental con una empresa china Citic Guaum tal vez la experimentación es para que le transfiera la tecnología al gobierno no se sabe pero todas estas son con la nueva tecnología EDL así se llama extracción directa de litio una cuarta planta de carbonato de litio también piloto que estará a cargo de otras empresas chinas CBC King Sua So bueno mi pronunciación no es tan buena pero es otra empresa ya van dos empresas chinas con dos plantas de carbonato de litio pilotos las del primer grupo que le dije que es un grupo grande esas no son pilotos son industriales porque cada una tendría que producir 25 mil toneladas al año es una cifra importante y la última un valor de 450 millones de dólares que no se sabe si el gobierno le va a pagar o son los rusos los que van a poner estos 450 millones de dólares efectivamente se trata de una empresa rusa Uranium se llama la empresa hay una linda foto de los ejecutivos de Uranium con el hijo del señor presidente no se sabe que si se se sentaron a conversar quien sabe de qué o era parte de un lobby para que esta empresa gane este contrato bueno eso ha quedado en suspenso nunca se dio una explicación pero la foto existe en todo caso esta empresa se adjudicó este contrato es una empresa pequeñita para 14.000 toneladas al año carbonato de litio con nueva tecnología bueno ha pasado un año y ninguna de las cuatro empresas ha mostrado un avance de obra no hay en un año ya tendría que estar montada la planta no y no no lo está y por eso tal vez porque estas no le funcionan al gobierno que quiere desesperadamente mostrar algo al al pueblo boliviano otro momento histórico de producción del primer gramo de carbonato de litio pues no lo logra y entonces el 26 de enero el gobierno ha lanzado una segunda convocatoria una segunda convocatoria para más empresas de carbonato de litio y siguen las convocatorias pues no sabemos parece que podrían llegar norteamericanas europeas otras chinas en fin pero los siete salares del país están en oferta para producir carbonato de litio porque algún día Bolivia producirá carbonato de litio pero cuando tenía que producir cuando los precios estaban altos cuando nadie producía carbonato de litio cuando íbamos a ser el país estrella de litio no lo hicimos porque por todo lo que le conté bueno y así esperando que algún día se produzca litio nos despedimos hay más historias sobre la minería y sobre cómo el gobierno trató temas tan importantes como los del mutún el zinc en fin estaremos hablando del oro en las próximas entregas en este sector muchas gracias hasta la próxima un saludo